Es un privilegio de tener 25 años de carrera y por primera vez estoy trabajando en esta fusión de Televisa Univision y estoy muy contenta. ¿Qué personaje vas a hacer aquí? Mi personaje se llama Patricia Alcántara, ella es exnovia de uno de los protagonistas, es de una familia adinerada, bien acomodada de Villa Clara, que es el pueblo que inició donde se lleva a cabo la historia de la mujer del diablo. Y ella creció en una familia machista, en un patriarcado donde nunca dejaron que su voz sonara. Y ella, como buena revolucionaria, como buena feminista, siempre había querido ser periodista. Entonces empieza a trabajar en el periódico de Villa Clara y le llega la gran oportunidad de investigar el caso más importante que ha sucedido en Villa Clara, que es un secuestro. Es un secuestro, una maestra que es justamente Carolina Miranda. Y es su oportunidad para demostrarle al mundo lo que ella puede ser. ¿Cómo te preparaste para este personaje? Pues justamente, simplemente con el guión me di cuenta de lo difícil y de lo que se arriesgan los periodistas todos los días. Y de lo difícil que es que la verdad salga a la luz. Y el cómo la verdad es manipulada y cómo es comprada y cómo es silenciada. Y eso es justamente lo que se apreta mi personaje. Y obviamente, pues ahora de por sí siempre he admirado mucho su trabajo. Ahora admiro mucho más el trabajo de los periodistas y cómo arriesgan su vida todos los días en un país como México y en todo el mundo.